¿Qué pasa con el gobernador Carreras? Y decía que sí. Luego le decíamos que viéramos el tema del equipo, que estuviera bueno. Y decía que sí. Luego le planteamos que se tenía que adaptar por completo el hospital al modelo del IND Bienestar. Y nos dijo que sí. Hoy, ahora que lo saludaba yo acá llegando al hospital, ya no tuve que decirle nada y nos decía, si necesitan más para la residencia, díganmelo y lo voy a poner. Entonces ya no usó falta que se lo pidiéramos. Este hospital ya es parte de una nueva forma de entendernos entre autoridades, de una manera coordinada. Y eso hay que reconocerlo. Este es un gran hospital. Poco más de 1.700 potosinos tenían que ir cada año a atenderse a hospitales de Zacatecas de esta región. Ahora se atenderán aquí, más cerca de sus familias y de sus hogares. De verdad, muchas gracias. Y esto lo digo a nombre de todos los potosinos, señor presidente. Nos da gusto, además, que este hospital tan bonito se encuentre entre las unidades hospitalarias pioneras del nuevo sistema de salud para los mexicanos que usted impulsa. Y que tengamos en ese marco el privilegio de que haya sido inaugurado por usted. Señor presidente, gracias por estar nuevamente en San Luis Potosí. Quiero de manera muy, muy, muy especial agradecerle al gobernador de San Luis Potosí por su apoyo. Agradecerle a Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, porque estamos trabajando de manera coordinada. No hemos tenido ningún problema, al contrario, siempre hemos contado con la colaboración del gobierno del estado de San Luis Potosí. ¡Que vivan los Hernández!